Bandera Roja, aquí está la salida inmediatamente, ahí está Puente Viejo buscando el comando, allá está precavido en el tercer puesto, Secret Defense, y después avanza en la parte interior, Ractor V, entre los 7.50 en la punta, está precavido, cuerpo y medio en el segundo puesto, está avanzando, Secret Defense por fuera, en el tercero está corriendo allí Puente Viejo, después Ractor V, entran a los 500, Secret Defense va pasando en claro el precavido segundo, en el tercer puesto está Ractor V en la recta, 375, Secret Defense, dos cuerpos y medio, el precavido segundo en el tercer puesto, está avanzando allí por el medio el empleado, Ractor V, 200 metros galopando, Secret Defense, a este, a este, jamás lo van a alcanzar, Secret Defense, y gana Secret Defense, precavido segundo, Puente Viejo tercero, después está llegando Cuartillón, Ractor V, atrás está llegando Steven Goat Revenge, y último para Cavalier Heart. Ractor V, 200 metros galopando, Secret Defense,